Es que yo no ando y... ¿Comando? Entonces Simón Charro... Comencemos la repartición dijo Kelly Vamos a hacer... Yo no voy a hacer donde más, entonces yo no voy a poner esto nada más Ajá, verdad dijo Tenga la llave, yo te la tengo Tenga la llave, yo te la tengo No, 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 de nuevo Tendeme esto, Kenny Vaya, tráeme agua Ay Miren Juan como le va todo eso al hielo Tendeme agua Tendeme agua De la pila Pero cuando muera escuchen ustedes, este es mi gusto y mi modo Y todo me ha sacado ¿Qué peces te ha volado, primo? Sáquelo Sáquelo ¿Para qué digo yo, hombre? Y pensar que en un año Y pensar que en un año Y pensar que en un año vamos a dar lo mismo otra vez Ya te quiero Vamos a leer el manual Vaya Esto es ¿Ya te van a decirme? No, esto se lo ponen, Alfredo, no sé a dónde Necesitamos a Alfredo Alfredo sabe Alfredo Tengo 100 pesos que voy a sacar, Alfredo Porque ya no me lo voy a dar Alfredo Venga, le voy a... le voy a decir, Alfredo Solo por esto le voy a dar 100 pesos Le voy a pagar yo ¡Felio! ¿Este cree que el churro tiene ahí? ¡Felio! ¡Esto es churro! ¡Felio! Venga, primo ¡Felio! 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 ¡Saludos ahí para todos! Bócate una canción ¿Vieron? y como la de la y la y todo lo de los comentarios qué dicen? hola hola mucho gusto ¿y está oído el hoy o el? ¿y está oído el hoy o el? es que esto se le pone pronunciado y el manual ¡ay! ¿hace dónde se le pone? ¿hace dónde se le pone? ¿este que defiende que se le pone la vida? a ver, pues no es cabal, pues chepe ¿y yo llévatelo? ¿yo llévatelo? ¿yo llévatelo? tenérmelo, por favor ay, por favor, qué chingado ayúdame, yo te ayudo, tú me ayudas se dio una bolsa se echó una bolsa de polvo y se dio tres muertos ahorita viene el primo el primo dijo tu bolita mira que no podemos, primo no podemos arreglar esta babosada porque somos los somos los coyotes de la frontera ¡los ayotes! ya bro, ya va de vuelta, llevo ¿eh? va a haber hambre, le digo yo que aquí hay que tomar 20 tortillas ya va a venir si, a ver bueno, hay un pie que le mandan al red no, a ver corregamos, venía la... los tres los vuelos ¿cómo? Dios fuerte, que la mollo ya está empezando la despertada es y hoyón ya veo que se van repente más noches que no pueden los bichos armadillos que no pueden los bichos armadillos que no pueden los bichos armadillos no me llores, no me encremen porque así quiero morirme quisiera ser catarina para curarme con salida de bala y yo creo que es el rescate de todas babosadas, así va y esto va arrebatado un cuchillo, pues un cuchillo, el cuchillo y esta es la agujas que trae esta banda va a hacerla con la gatona para ver a ver si me dice a la gato un aro con un cuchillo ahora es puro, otra coca ¿es la banda? no, la perra nunca lo voy a decir dale 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 vuelta dale vuelta como loco, yo te la fron ta 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 primo ya lo que voy a decir que va a ser grabada en la risa vaya, mira arriba y no lo te dije pues no no oye, pues oye el cuchillo le falta otra cosa esa falta es un beso no, eso es lo que dice tucho paracha ¿como que le da la otra cornilla? pero que le da falta? esa, ¿con eso? ¿se es todo lo que trae? así como el hombre que trae menudo porque ese ya vez no es un rostribo es para arrastrar si alguna sobra pieza está falta Aquí es, vieron a este lado ve Hay que no va la manguera Hay que no va la manguera Acuérdense que no va la manguera Es que la manguera esta Aquí queda para la pistola Bueno, por ejemplo Aquí es el tipo La rosca Pulsé de aquella banda ¿Y eso? ¿Esto? Es que esta es la rosca, la traje por dentro Quebremos el boladito ¿Qué es el filtro? Esa va la manguera Y el manual El manual Tanto por tanto desiguala tanto Ay Dios Va Va a ver 721 menos 200 menos lo que quede Ya tengo como hacer una onda Ah también Peligro Asegúrese que el cable de alimentación o el cable de extensión no se dañe al atropellarlo ¿Ok? Quiere decir que estoy manejando Tenga cuidado ¿Eh? Dice Peliscar Dice Arrastrar O algo similar Quiere decir de que Que como que le vaya a pegar un golpe pues o atropellarlo Claro Proteja los cables de alimentación O sea de que no le de mucha comida De calor De calor El aceite Y el volado que va allí Y el volado que esta ahí No sirve A mi lado Para que le entras Advertencia Y el volado que el El plástico que es de ahí El aparato Este va aquí No lo puede conectarse a un Si yo me duele Esto es como que Aquí le falta otra cosa Para que lo detenga Y eso No Tiene que tener otra Otra igual O le falta No le echaron la otra Creo que los tornillos Bueno perdemoslo como podamos Ah pues le falta Me estuviera a ver allá a ver si no me falta algo que se puede dar si me gusta esta por 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 si se volando a los pastéis se le iba a poder dar el coral se le perdo no vamos a hacer la prueba solo la conecta eso para hacer la prueba me acabo de entender ah 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 Siempre le sale Y puro coyote 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 Y puro coyote